Así como el cauce de un río desemboca en el mar, las discusiones y desavenencias entre Terry y Candy terminaron convirtiéndose en una gran amistad en la que había muchas experiencias y gustos en común, las soledades, sus rebeldías, el enfrentarse de cara a la vida, ellos mismos desde muy pequeños, ella huérfana y el proveniente de un hogar disfuncional, sus personalidades únicas, la manera de comportarse diferente tan en contra del molde estipulado por la sociedad, un conjunto de factores que les permitió tejer rápidamente un fuerte lazo de forma natural, ambos eran almas sencillas que aunque contaban a la mano, con abundantes riquezas preferían concentrarse en lo inmaterial, en aquellas cosas que enriquecían sus espíritus, un día cualquiera se encontraron en el pasillo, él las siguió, más adelante discutieron, luego bromearon y al final terminaron volviendo a ser amigos, quizá fueron sus reuniones diarias debajo del árbol de la pequeña colina del colegio, antes de que empezaran las clases y sus recuerdos para estudiar juntos en la biblioteca los fines de semana, cuando ella le ayudaba en química, y él en francés, un segundo idioma que se le daba extremadamente bien, lo que les hizo a la larga muy unidos, Candy con su paciencia le enseñó al joven despreocupado que repasaba todo a última hora y obtenía por lo general buenas calificaciones, pero una conciencia o muchas veces copiado de diferentes maneras a ser más responsable y mejorar su aprendizaje, al embeberse de lleno en las materias, por ello la primera vez que gracias a sus renovados esfuerzos incentivados por su original maestra y a una noche de desvelo estudiando Terry logró tener un 10 en química, materia que no se le daba bien, casi abrazaba al profesor en un acto espontáneo de alegría, prometiéndose a sí mismo que luego repetiría su hazaña de éxito con trigonometría, otra asignatura en la que pataleaba, sus compañeros empezaron a darse cuenta del inusual comportamiento entusiasta del rebelde, antes siempre tan amargado y mal genio, y lo relacionaron enseguida con su nueva amiga o nueva conquista, no era difícil reparar en ello pues se le notaba a distancia la ilusión en sus ojos cada vez que veía a Candy, él no disimulaba en sus acciones al tenerla cerca, pronto el rumor se extendió por los pasillos y todo el colegio comenzó a notar que el temible Tarns Granchester estaba enamorado, Candy por su parte parecía ser la única que no reparaba o no le daba importancia a aquello, puesto que su situación sentimental la mantenía cegada, además debido a su cercanía con Terry no siempre le iba bien, se ganó por ejemplo varias miradas de regaño por parte de las religiosas al percibir algún guiño silbido o gesto de él hacia ella, incluso un día una buena reprimenda delante de sus compañeras de curso por parte de la maestra de costura, una ancianita anticuada, al encontrarlo haciéndole señas e indicándole con los dedos de la mano la hora para encontrarse, está de más decir que estaba estrictamente prohibido que los chicos se relacionaran con las chicas en día de clases, por lo que aquellos métodos de comunicación al ser notados también eran condenables. Usted señorita White debe aprender a respetar el uniforme, ¿qué es eso de esas señales? Eso se deja para un quinto domingo o un fin de semana, las reglas del plantel se respetan, aprenda a comportarse como una dama, pero Mr. Olsen yo no, no me responda, cuide esos modales jovencita y aprenda a respetarse también a sí misma, ¿no le da vergüenza andar con semejante rufián? Ninguna excusa por parte de Candy fue aceptada. Aparte de mal vista la amistad, Terry usaba de mala fama también entre los profesores. Ese día si lograron bajarle el ánimo al punto de hacerla querer esconder la cabeza en un hoyo dentro de la tierra. Terry presenció impotente todo aquello de lejos porque no le estaba permitido acercarse y lleno de coraje por la vergüenza que le hicieran pasar a ella, decidió vengarse. Grande fue la sorpresa de los estudiantes al encontrarse la mañana siguiente, dibujada con tizas de colores en una pared por la entrada del edificio femenino a la misma profesora de costura, con su típica mueca, gruñona, que afeaba su cara y unos ovillos de lana en la mano, que hacían alusión a que se trataba de ella, aparte de unas letras con el nombre de su asignatura que no dejaban lugar a dudas. Una obra que hizo reír a todo el mundo. Para las que habían presenciado el incidente con Candy el día anterior no les fue complicado sospechar quién había sido el autor. Más nadie pudo comprobarlo, puesto que el dibujo había sido elaborado de madrugada, sin testigos. No obstante, Candy, en medio de todo el alboroto suscitado por la aparición del dibujo, supo al instante que se trataba de él y que aquella obra había sido solo por ella, pero se abstuvo de comentarios y solo sonrió. A sabienda de que había personas que se la pasaban hablando de ellos, Candy y Terry decidieron no tomar en cuenta las opiniones y seguir viendo viento en popa con su sana amistad. Pero una noche las cosas se pusieron raras. Entre sueños, Candy desde su cuarto escuchó rumores de voces afuera del jardín, pero no le dio importancia y dándose la vuelta en su cama continuó durmiendo, sin saber que, pocos minutos después, Pocos minutos después, alguien irrumpiría en su habitación despertándola sobresaltada. —¡Terry! —fue su exclamación llena de susto al lograr encender la lámpara de su mesita de noche y verle. El castaño desorientado y algo tambaleante, observó todo alrededor con detenimiento, llevándose una mano a la cabeza al darse cuenta que había cometido un gran error al ingresar a una habitación de chica. Candy aún lo suficiente aturdida como para poder pronunciar algo con coherencia. Reparó en su deplorable estado, todo sucio, con señales de haber sostenido una pelea e indicaciones de que estaba medio ebrio. —¿Qué haces aquí? Ya no pudo contenerse más. —Así que, este es tu cuarto, pequeña pecosa —dijo él reparando un instante en ella. Pero enseguida un ligero mareo le hizo tener que dejarse caer en el suelo y apoyar su respaldar en el borde de la cama. —¡Ni te emociones! No he entrado aquí a propósito para verte, sino porque la persona que me traía se confundió. Explicó mientras se sostenía el tabique de la nariz con los dedos, totalmente exhausto. Podía sentirla mirándolo en la mediana oscuridad. Menos mal, porque ya pensaba en denunciarte a las autoridades del colegio. Le dejó a ella saber, de mal humor, mientras se levantaba poniéndose su salto de cama sobre su pijama para encender la luz de la habitación. —¡Ja! Ni que hubiera mucho que ver, argumentó el burlón al verla cubrirse, haciendo que Candy lo mirara con rabia. Más cuando intentó reírse, un temblor de dolor a causa de los golpes recibidos en el cuerpo le sobrevino, y tuvo que echar su cabeza hacia atrás apoyándola en el borde de la cama para soportar el malestar. —¡Déjame descansar un rato aquí, por favor, y me iré pronto! —le pidió. Candy entonces olvidó su incomodidad y se acercó a él preocupada. —¿Te encuentras bien? —¿Pero qué te sucedió? ¿Estás todo lleno de heridas y magulladuras? —Tuve una pelea en un bar por algo estúpido —Terry le contó. El ver cómo ella se preocupaba aún en su estado, le entarneció un poco. —Eran muchos contra mí. Fue una riña desigual. Se apresuró a decir, —¡Oh cielos, tu rodilla! —exclamó ella al notar que tenía un corte. —Debo hacer algo para detener la sangre. Añadió para sí misma, tomando la responsabilidad y seriedad de una enfermera tal como solía ser con los niños en el hogar de Pony. Fue hasta su cómoda para ver si tenía algo de gazas o algodón guardados. Pero se habían terminado. Así que, ingeniándoselas, decidió que la cinta de su bata podía servir. —Esto quizá te moleste un poco al principio, pero te ayudará —indicó al tiempo que volvía donde él, para pasarle la banda por detrás de la rodilla y la ajustaba para cortar el flujo sanguíneo. —Terry le respondió con un gemido de dolor al principio, pero al final terminó por admirarla, tan concentrada como una profesional en su labor. Candy en estos momentos se sintió insegura. Sabía que estaba cometiendo algo prohibido, yendo contra las reglas del colegio al tenerlo allí en su habitación, pero no estaba dispuesta a dejarlo ir sin antes auxiliarlo. —¿Por qué se habrá metido en una pelea así? Se preguntó, intrigada, si Terry era un joven noble que lo tenía todo. ¿Por qué también era un busca problemas? Terry empezó a sentirse soñoliento por causa de la embriaguez. Ella aprovechó entonces para limpiarle la sangre de la boca con un pañuelo, pues tenía un costado del labio inferior partido. —Bien, quédate quieto. —Ya casi termino —susurró con calma al verlo bufara. —Ten cuidado, Tarzan Pecosa, masculló entre dientes, pero en cuanto Candy concluyó con eso, con una mirada de admiración y agradecimiento le tomó la mano para hacerle saber que era capaz de soportar cualquier dolor si estaba con ella. Candy pensó que aquel comportamiento podía ser signo de desvarío y le colocó la otra mano en la frente para comprobar si tenía subida la temperatura. —Lo sabía. Estás volando en fiebre —confirmó. Necesitamos algo de medicamentos, pero a esta hora la enfermería ya está cerrada. Quizás pueda escaparme a buscar una farmacia —cabiló entonces preocupada en voz alta. —Estás loca, Pecosa. Te pueden descubrir. Además, salir a estas horas sola es muy peligroso para una chica —profirió él frunciendo el ceño ante lo que consideraba un disparate. —No te preocupes, por suerte. —Yo no soy del tipo de chica que se desmaya —resolvió ella sonriendo, dispuesta a levantarse, pero él la retuvo del brazo y la aló hacia él, sintiendo en ese momento que su corazón ya no podía contenerse más. —¿Qué te pasa? ¿Qué haces? —le reclamó extrañada. —Candy. Terry pronunció su nombre de la forma más tierna en que se lo había escuchado decir y prosiguió tomándole un mechón del flequillo. —A veces pienso que si no fuera por ese rubio pedante metido en tu historia, tú y yo estaríamos destinados a estar juntos. —Terry, ¿qué dices? —estás ebrio. —Suéltame —profirió ella con toda su paciencia, intentando liberar su brazo. Mas él la retuvo con firmeza. —Te amo —le confesó al fin. —Si supieras cuánto. Candy quedó anuladada en ese instante ante toda la sinceridad que la embriaguez de Terry dejaba salir, solo que cuando él, sin dejar de mirarla, comenzó a acercarse, le hizo explotar de coraje. —Aléjate de mí. Borracho sinvergüenza. —Violaste las reglas, protestó defendiéndose a manotones, descuidiándose de levantar la voz. —¡Shhh! —¡Cálmate! —No hagas ruido o nos descubrirán —reclamó él. Candy entonces tuve que cubrirse la boca, reconociendo que había metido la pata. Acción que tuvo su consecuencia poco minutos después, cuando la hermana Margaret, quien estaba de guardia, esa noche se acercó a la habitación a inspeccionar que todo estuviera bien. —¿Candy? —Candy, está despierta. —¿Estás bien? —preguntó. Las luces de la habitación, que se filtraban por los bordes de la puerta, aparte de los ruidos, le llamaron la atención. Adentro, los dos jóvenes sobresaltados supieron que debían actuar rápido, por lo que se levantaron de un impulso, ideando qué hacer a continuación. Terry propuso con una seña esconderse en el armario, pero Candy concluyó que debajo de la cama era más rápido y levantó un poco la cobija, que por suerte caía casi hasta el suelo. Le apresuró a entrar. Terry obedeció. —¿Candy? —volvió a llamar la hermana, mientras a su vez la joven rubia saltaba dentro de su cama para hacerse la dormida, apenas alcanzando a apagar la lamparita de noche. Poco después, tal como lo previeran, la monja abrió la puerta con su propia llave maestra para encontrarla a Candy, fingiendo que deliraba entre sueños. Por su parte, Terry, debajo de la cama, contenía la respiración y cerraba los ojos, esperando que pasara rápido el momento, y no fuese encontrado, de lo contrario, sería el fin para ambos. Candy. —Candy es solo una pesadilla —dijo la religiosa después del umbral de la puerta para despertarla. —Mientras Candy es inmulada, volveré en sí, por favor. Cuando duermas no te olvides de apagar la luz. No olvido recordarle. —Oh, hermana Margaret, lo siento —excusó apenada, simulando que recién se levantaba y se encontraba con la sorpresa de que estuviese allí llamándole la atención. —Es que últimamente he tenido muchas pesadillas, y la luz las aminora un poco. —Tonterías, Candy —expresó la monjita con una mueca de desconfianza. —Quizás una buena confesión el domingo antes de misa te ayude. Ahora tranquilízate. Intenta relajarte y vuelve a dormir —recomendó. —Lo haré, hermana Margaret. —Gracias. Buenas noches —Candy expresó. —¿La religiosa, entonces? —Se retiró, volviendo a cerrar la puerta y dejando el cuarto en completa oscuridad. —Uf. Menos mal era ella. —Candy susurró con alivio. Sin embargo, al igual que Terry, esperó un momento más antes de salir de su puesto hasta que se escucharon los ecos de los pasillos de la religiosa. Unos pasos. Alejarse. Ni bien no hubo más moros en la costa. Candy fue la primera en moverse y asomarse debajo de la cama donde el rebelde castaño descansaba, cómodamente acostado boca arriba con los brazos detrás de la cabeza. —¡Hey! —¡Mocoso! —¡Despierta! —le llamó. Terry, espabilarse, se encontró con la cara bonita de ella, de cabeza observando, y le pareció gracioso. —Estaba bien allí, abajo, señorita Pecosa, confesó al salir intentando ponerse de pie lo mejor que podía. —¡Tarzan con Pecas! —Ya está siendo como un sueño, y estoy algo herido. —¡Tarzan Pecosa! —¡Tú misma me bautizaste! —corregió ella moviendo el dedito, con ganas de bromear mientras le ayudaba, contenta de haber superado con éxito la situación. —Terry, tú te vas a mejorar. Debes descansar. —¡Gracias por recordármelo! —prefirió Terry entonces sonriendo de forma burlona, pero ella arrugó la cara dejando a un lado la broma, y prefirió alejarse. —¿Por qué siempre tienes que estarte metiendo en problemas? —De no ser así, no ocurrirían cosas como esta —le reclamó. —Tenía que salir con tus improperios —lamentó él. —¿Quién es tu cómplice en esto? —Candy quiso saber. —No necesito un cómplice. Terry le dejó saber, mas le contó lo ocurrido, como ella buscaba. —Hoy Albert pasaba por el bar del problema sin querer, y me ayudó. —Simplemente eso me acompañó hasta el jardín, pero como no conoce el colegio, confundió el edificio de las chicas con el de los varones, y por desgracia tu habitación está en la misma dirección que la mía. —¡Ja, ja, ja! —A Candy comprendió bajando la mirada. Albert siempre tan amable, siempre dispuesto a ayudar cuando lo necesitamos, comentó, y esta vez fue Terry quien la miró con desconfianza. Reparó en ese momento en la situación, y que a esas alturas ya no tenía nada que hacer allí, por no revelar que se sintió celoso. —Estoy bien. —Es hora de que me vaya, declaró. —¿Estás seguro? —preguntó ella. —Claro. —A no ser que desees que duerma aquí. Terry no tenía pelos en la lengua. Siempre estaba listo para coquetear. —La ventana está abierta, dejó claro Candy enseguida. —Bien —acordó él por no dejarse vencer, y tan valiante como estaba salió al balcón. Pero ella fue con descendiente, pues sabía que si intentaba bajar en su estado era muy probable que se matara. —Aguarda —dijo mientras iba a buscar un utensilio que parecía en el último cajón de su cómoda. —Un utensilio que apreciaba bastante. —La larga cuerda que solía atar de árboles para ir a visitar a sus primos. —Eso serviría —indicó, pasando del lado de Terry y procediendo a amarrarla de la baranda del balcón, mientras él la miraba sin poderlo creer. —Listo. —Y luego dicen que soy yo el revoltoso —comentó Terry mientras ella no podía evitar reír. —Ok. —convino él tomando la soga en sus manos y pasando una pierna por la baranda, preparándose para bajar por allí sin más, sin siquiera detenerse a mirarla a ella o darle las gracias por ayudarle, aun cuando se había expuesto a meterse en graves problemas. Candy sintió su fría ingratitud. —¿Y? —¿Y qué? —Creo que me merezco un gracias, Candy, por lo menos. —Ofjeto. —Oye, pecosa, no me impongas el agradecimiento. Terry era cortante cuando le daba la gana. —Olvídalo. Solo vete. Ella entendió que su pedido había estado de más. No obstante, cuando se retiraba dentro de su habitación, sintió que él la retiría del brazo. —¿Y sentado como estaba sobre el barandal? Acercaba su mano a sus labios para depositar sobre ella un beso que la dejó sorprendida. Un momento que quizás hubiese sido más especial de no ser por el aroma a licor que lo envolvía, que le hizo querer alejarse enseguida recordándole que no se encontraba en sus completos cabales. —Te amo de verdad. Reiteró Terry mirándola con sinceridad antes de bajar. Candy no le respondió, pero se quedó apartada del balcón, solo acercándose al borde cuando calculó que él llegaba al suelo. Luego le vio detenerse un momento y mirar hacia arriba para hacerle un teatral, una teatral reverencia, justo antes de echarse a correr entre las sombras. Candy se quedó pensativa, —Tratando de dejar de lado las emociones confusas que el rebelde, con su repentina acción, había despertado en ella. Sin querer, su mente lo relacionó con Romeo Montesco, personaje que, de interpretarlo él en alguna obra, de seguro se le daría muy bien. Pero después se regañó a sí misma por estar reparando en ello. No debía, pues gracias al cielo, la vida ya le había puesto en su camino a su propio Romeo. Convencida de ello, retiró la cuerda, ingresó a su habitación y cerró el ventanal. Gracias,